Música 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 Projectundo P bạnia Do you want to get out work ? No está en paz. No hay nada que tengo que ser. Todos están en paz. Todos están en paz. Pero nosotros no tenemos a la lucha. Nosotros no tenemos a la lucha. Me dice, con Magisal, pero no tenemos a la lucha. ¿La gente está en paz? ¿En tantos consejos municipales? ¿Azal Mbaye? ¿Azal Mbaye? ¿Azal Mbaye? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Porque desde que estamos en el área nacional nos han llegado a la granja de ARN hoy en día en día 16.67 hectares y nos han llegado a la granja de ARN 10 hectares 10 hectares y nos han llegado a la granja y nos han llegado a la policía de las salas y el mundo cada juicio nos han llegado a la granja a todos los jóvenes las elecciones todos los jóvenes los jóvenes los jóvenes los jóvenes los jóvenes nos jóvenes los jóvenes los jóvenes y En cuanto a 4 o 5 años, no hay solución. Hoy vamos a hacer una cosa que nos hicimos. Nos hicimos un poco de agua. Tenemos 72 metros cuadrados, 24 metros cuadrados, hasta 7 metros cuadrados. Hoy vamos a tener una cosa que nos hicimos. Cuando nos hicimos en casa, nos hicimos en un patio de 7 metros cuadrados. Eso es lo que nos hicimos. Nos hicimos. Nos hicimos. Todos los hicimos que nos hicimos. Por así nos hicimos. Todas los hicimos con 4 millones de personas. Todos los hicimos. Conocí por la la iglesia. Todos los hanno, lo que wembran. Todos los vecinos los hubies, los que nos hicimos en casa. Todos los no pasen. Todos los invitamos a su trabajo. Ahora, no vamos a arrecer, todos los trabajos de trabajo. Cada día que nos hicimos, los que nos hicimos. ¡Wállos! En cambio en cambio el dinero entre la comunidad y la gente, lo dice el mejor de Amour, la gente se pone en la comunidad. No hay gente que no hará una de las personas que nos tolden. No hay gente que no hay gente que no tiene la vida entre losowych. En realidad, no hay gente que no bir la vida, no hay gente que no hay gente que no y emplee, no hay gente que no hay gente que tiene lugar, solo hay gente que tiene que hacer. ¿ tamo no lo ha? Tu sabes que eres el presidente, soy el presidente, los concesarios, las escuelas, las escuelas y las policías no tienen nada. todos ellos sabiendo que estamos en cuenta pero no se van a necesidad o no! Somos se van a volver a la take porque somos papeles ayer que no somos ayer que no somos del vía que no somos de ellas podrían los agresivos los niños al final de la novivencidad de sus personas estamos des aires des aires pero no 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 y hay que ir a 24 horas que no es la solución ¡Suscríbete al canal!